Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo también estoy abrumada, como decía mi amigo Fernando. Somos muchos. Espero que disfrutéis de la charla. Es una chapa. La estaba repasando ahora y digo, uff, que me perdonen, porque es una chapa. Necesito mucha atención. Hay que fijarse en la forma de las letras, en la serifa, en el palo seco. O sea, por favor, os quiero ahí con vosotros, conmigo a tope. Yo estoy con vosotros ahí a tope, vosotros conmigo, porque es una charla chunga. Un poco, no es para esta hora. Pero bueno, intentaré que sea amena, aunque no tengo ningún chiste preparado ni nada. Es bastante seria la charla. Me ha presentado muy bien mi amiga Ojaya. Me gustaría decir que soy embajadora de la marca de Piensa Solutions, que es un proveedor de hosting especializado en WordPress con un plan gratuito. Que tengo un podcast desde hace ya más de cuatro años con mi amigo Pablo Moratinos, que se llama Un billete a Chatanuga. Y que también tenemos una academia online que se llama 3Media School. Y si queréis apoyar la creación de contenido, pues que me sigáis en redes. Y venga, vamos a ello. Habréis visto el título de la charla. Estas son las churras y estas son las merinas. Las churras son las que dan buena leche y buena carne. Y las merinas son las que dan buena lana. Entonces, los que saben de ganadería dicen no mezcléis las churras con las merinas. Se estropea la raza. Entonces, para mantener la pureza, a nadie se le ocurre mezclar churras con merinas. Y de ahí viene la expresión. Y también en el cole nos decían, cuando nos ponían los problemas de cálculo, decían no mezcléis peras con manzanas. Pues esto es lo mismo. Hay cosas que no se pueden mezclar. Y yo ponía el ejemplo, añadía, pues tampoco mezcléis bodoni con lobster. Porque la tipografía, yo digo que es como el traje que le ponemos a las palabras. La tipografía dice más que lo que dicen las palabras. Y tienen una intención comunicativa. Bodoni es elegante. Es la tipografía que se utiliza en las revistas de moda. Es una tipografía muy seria. Sin embargo, lobster, veis, por las formas que tiene, por lo que comunica, es una tipografía que más que un traje lleva un disfraz. Se utiliza en momentos muy puntuales. Pues en invitaciones de cumpleaños de los niños y cosas así. No mezclemos bodoni con lobster. Cuando estamos diseñando un sitio web, la mayoría de las veces con WordPress, siempre tenemos que tomar una decisión de tipografía. Hay que elegir una tipografía. Y a veces más de una. Para que no nos equivoquemos, al combinar tipografías, pues tenemos o bien que las dos tipografías que utilizamos tengan la misma intención comunicativa, que no sean tan diferentes. Una dice una cosa, otra dice otra. O, ah, esta no es la última versión. Me ha pasado igual que a mi amiga Lucía. Tan negativo es que sean muy distintas como que sean muy parecidas. Por ejemplo, tipografías que todos conozcáis. Arial es muy parecida a Inter, por ejemplo. Es que estaba mirando alguna cosa para que veáis. Pero bueno, Arial y Helvética, por ejemplo. Son tipografías muy parecidas. De hecho, una se basa en la otra. Muy parecidas. Muchos ni siquiera sabemos distinguirlas. Pero son distintas. Si te fijas en los detalles, son distintas. Bueno, pues no puedes combinar una con la otra. Si eliges una, no puedes elegir la otra. ¿Por qué? Porque se parecen tanto que parecen la misma y parece que es un error. Parece que te has equivocado. Normalmente, utilizamos distintas tipografías por una cuestión práctica. Para jerarquizar visualmente los contenidos de una página web. Por ejemplo, con el contenido de la web de la WordCamp ponemos, en este caso, estamos jerarquizando perfectamente utilizando únicamente una tipografía, que es Inter, la que he nombrado antes. Pero lo que hacemos es utilizar distintos pesos, negrita, redonda, normal y medium, bold, regular y medium, para poder que la letra se lea mejor y tenga más jerarquía, simplemente variando el peso. Entonces, no necesitamos combinar distintas tipografías para conseguir una diferenciación jerárquica, simplemente con variar el peso ya sería suficiente. Esto lo podemos hacer porque estamos utilizando Inter, que tiene todos esos pesos. Si fuera una fuente variable, también lo podríamos hacer. Pero, por ejemplo, imaginaos que quisiéramos haber utilizado para los títulos la tipografía Spoof, que es una tipografía que tiene más personalidad, tiene una intuición comunicativa un poco más personalizada que Inter. ¿Qué ocurre? Que para los títulos va fenomenal, aunque los del fondo no lo vean muy bien, pero en los... Ah, bueno, perdón. Utilizamos, que me he ido a la siguiente. Utilizamos esta tipografía para los títulos, que tiene mucha personalidad, y en vez de Inter utilizamos tiempos que pensamos que también tienen más personalidad y que es una tipografía muy legible. Pero ¿qué habría ocurrido si utilizamos... O sea, lo que iba. Si utilizamos la misma tipografía para los párrafos que para los títulos, en este caso, esta tipografía no se puede utilizar en los párrafos porque las formas no son legibles. No lo veis muy bien, pero ya os lo cuento yo. La E tiene el trazo tan cerrado que en tamaños grandes sí se distingue, pero en tamaños pequeños parece una O. Las personas que tienen baja visibilidad, cualquiera de nosotros puede ser una de ellas, si hay lluvia, si te da la luz, no van a leerlo bien. Entonces, si elegimos esta tipografía para los títulos, ya no la podemos utilizar para los párrafos. Tenemos que combinarla con otra tipografía diferente. En este caso, fijaos, aquí se ve más claro. Aquí todo el mundo podemos decir, sin tener muchos conocimientos de diseño, que esta tipografía para los párrafos no se lee nada bien, aunque sí que funciona muy bien para los títulos. En este caso diríamos, bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, ABC, que es una tipografía que se utiliza para los niños en el cole, con Permanent Maker, que tiene la misma intención comunicativa y las formas combinan bastante bien y es mucho más legible que utilizar la de los títulos. Ya veis un poco qué necesidades nos llevan a combinar tipografías. Hay otro caso en el que es una mala dirección de tipografía y es cuando utilizamos para los títulos algunas tipografías que para los párrafos funcionan muy bien, son muy legibles, pero para los títulos no nos dicen nada. Al tener tan poco contraste, es muy sosa. Aquí podríamos mejorar también. Otro caso, Play for Display. Es una tipografía que tiene mucha modulación, mucha diferencia de contraste en los trazos, que funciona para títulos, pero no funciona para párrafos. ¿Veis que de contraste casi se pierde la forma de la letra no se lee nada bien? En este caso, podríamos utilizar esta otra tipografía, Soul Sounds, que pega fenomenal con Play for Display y que, sin embargo, se lee mucho mejor. Vale. Consejo. Primero elegimos una tipografía, una para títulos, para párrafos, para texto funcional, y después elegimos la otra que va a combinar. No podemos elegir dos a la vez, sino que elegimos una, estamos seguros de que queremos esa, y después miramos a ver cuál puede combinar. Si vamos a hacer un cartel, un anuncio, queremos llamar mucho la atención, queremos comunicar algo con mucha personalidad, vamos a elegir primero los títulos. Si queremos que, sobre todo, se lea muy bien, vamos a elegir primero la tipografía para los párrafos. Y si queremos, por ejemplo, que es un producto o una interfaz, vamos a elegir primero el texto funcional, el texto que necesita leerse muy bien en los botones, en el pie de página, en los textos de llamada a la acción, que va a letra muy pequeñita y que se va a usar mucho en los menús, sobre todo en los productos. Y, bueno, vamos a aprender ahora con tres niveles de dificultad, trucos, para saber si una tipografía combina bien con otra o no. El primer nivel, del que todos nos vamos a salir de aquí sabiéndolo sin ningún problema, aunque no me estéis prestando mucha atención. El primero sería utilizar superfamilias. Son familias de tipografía que ya están diseñadas para que funcionen juntas. Por ejemplo, DM Serif, DM Sans, tiene el mismo nombre, distinto apellido, ¿no? También tenemos PT Serif, PT Sans, Soul Sans, Soul Serif. Enseguida vemos que es la misma superfamilia, familias distintas, que van a combinar. Si queréis elegir DM Serif, pues combinarla con DM Sans. No os equivocáis. Está bien, correcto. Segundo truco, usar mucho contraste. Cualquiera de los tipos de letra de arriba combina bien con cualquiera de los tipos de abajo. Es decir, podemos combinar una script con una Slav Serif, una Sans Serif con una manuscrita o una display. Va a combinar siempre porque tienen tanto contraste que van a funcionar bien. Hay un helicóptero, ¿no? Vemos que, en el ejemplo, que si ponemos una manuscrita o ponemos una display y son fuentes con mucha personalidad, pero luego, como la Sans Serif no tiene tanta personalidad, va a combinar perfectamente bien, aunque sean tan raras. Ponemos una fuente muy rara con mucha personalidad y luego otra que es como más tranquila y muy legible, IBM Plex. Y la tercera, ya un nivel más avanzado, sería fijarte en la forma de las letras. Por ejemplo, en esta tipografía, vamos a analizarla, ¿es de palo seco, es con serifas, ¿cómo tiene el eje? Por ejemplo, lo primero, vamos a ver que sí, que tiene serifas, adornos. La A, vamos a fijar que tiene dos lóbulos, también hay que fijarse en la letra G, aunque WordCamp Sevilla no tiene ninguna. Podemos ver el eje, ¿lo tiene recto, lo tiene inclinado? En este caso, inclinado. Poco contraste o modulación, no es que no tenga, pero tampoco tiene tanto como tenía Preferred Display, tiene menos, y la altura de la X, la diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas, es, bueno, mediana, digamos, ni mucha ni poca. Con todo esto, nos fijamos, analizamos cómo es la tipografía y vamos a ver, en comparación con la otra con la que queremos combinar, cómo es. Por ejemplo, en este caso, es una tipografía que también tiene serifas, pero el eje lo tiene vertical, no está inclinado como la otra. Mucho contraste o modulación, fijaos la diferencia de grosor en los trazos, aquí mucho, aquí poco. Altura de la X, bastante generosa, que es más legible que si tuviera menos, y la A con dos lóbulos, como digo, la G también los tendría. O, en este caso, pues tenemos una letra de palo seco, sin mucho contraste, no hay mucha diferencia de trazo en las letras, la A tiene un solo lóbulo, si hubiera una G también sería de un solo lóbulo, y la altura de la X pues es pequeña. y con esto pues tendríamos las tres maneras de no equivocarnos al combinar, usar superfamilias, usar mucho contraste y fijarte en la forma. Hasta el año pasado yo era la manera en la que combinaba las tipografías. Había veces que me costaba mucho, hasta que hice un curso con Oliver Sondorfer, que él lo aprendió de Indra Coopersmith, y os traigo un truco que es genial. Es de las mejores cosas que he aprendido en mi carrera como diseñadora, más de 15 años. Combinar tipografías de la forma fácil. Nos fijamos, esto la verdad que en inglés suena mejor, en español es un poco raro, pero bueno, nos vamos a fijar en el esqueleto, en la carne y en la piel. El modelo es el esqueleto y la estructura, como os he dicho, es fácil detectar si es un eje inclinado, un eje vertical o un eje geométrico. Si tiene el eje inclinado es una tipografía dinámica. Si tiene el eje vertical es una tipografía racional y si tiene el eje redondo va a ser geométrico. Ya te digo que me voy a comer un poco de las preguntas. Perdona, Nos vamos a fijar también, en este caso era una tipografía con serifas, esta es sin serifas, pero igualmente tiene eje también. Inclinado dinámico, vertical racional y mololinar, que no tiene mucho contraste, va a ser geométrico. Si tiene los trazos abiertos va a ser siempre dinámico. Si tiene los trazos cerrados va a ser racional y si tiene trazos circulares va a ser geométrico. Vamos a verlo. Este sería dinámico. Además, cada una de estas formas de la tipografía, dinámico, racional o geométrico nos comunica cosas. Si es dinámico es más amigable, más informal y va a tener siempre eje inclinado, dos lóbulos y los trazos abiertos. Si tiene los trazos abiertos probablemente tenga el eje inclinado. Ya lo vamos viendo de una manera más fácil. Racional, trazos cerrados, eje vertical y la G con un solo lóbulo. Es una de las pistas que vamos a poder ver. Y si es geométrica, A y G con un solo lóbulo, trazos abiertos y eje circular. Después, nos vamos a fijar en el contraste y las serifas. Esta tipografía es lineal porque no tiene mucho contraste y es de palo seco, no tiene serifas. La siguiente, tiene contraste y tiene serifas. Esto es algo que es fácil de detectar. Y la siguiente, racional, lineal, porque no tiene contraste y tampoco tiene serifas, es de palo seco. En este caso, racional, nos fijamos en el eje. En este caso, geométrica, como muy claro. Ya lo vais viendo. Fíjate que antes de entrar no diferenciabais una de otra y ya vais viendo cómo estos pequeños detalles se pueden identificar. Geométrica, con contraste, porque hay diferencia en los trazos, y con serifas. Y esta es la madre del cordero. Tenemos esta matriz, porque yo voy a compartir la diapositiva como todos los demás ponentes, la vas a tener siempre a mano para ir comparando. Y el truco está en que si combinamos cualquiera de los tipos de tipografía con contraste con serifas y serifas, dinámica, racional y geométrica, cualquiera de las tipografías de las columnas, vamos a acertar. Esta con esta, esta con esta, vamos a acertar, va a combinar, va a ser una buena combinación. O, si están muy separadas, también vamos a acertar, tienen mucho contraste, va a funcionar. Pero nunca, nunca vamos a combinar tipos de letra que estén en cualquiera de las filas y con eso lo tenemos. Luego podemos ver, fijarnos en diferenciaciones más sutiles, tipografías que tengan semiserifas, stencil, tipografías más raras, que ya sería como eso, fijarnos en la piel, con bordes rugosos, vintas. Y ahora un ejercicio para ver si realmente os habéis enterado o he ido demasiado rápido o son las cuatro de la tarde. Esta tipografía, ¿qué diríais? ¿Que es dinámica, racional o geométrica? Muy bien. Esta tipografía, ¿cómo diríais que es? ¿Dinámica, geométrica o racional? Fijaos en el eje, fijaos en si tiene los trazos abiertos o cerrados. Dinámica. Y esta otra, ¿dinámica, racional o geométrica? Racional, efectivamente. Bueno, yo creo que por lo menos un 9,5 habéis sacado, ¿no? Y con esto termino. La pregunta más importante es la que primero nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Seguro que necesitas otra fuente? Y nada, muchas gracias. ¿Alguna preguntilla? ¿Está tiempo? ¿Sí? Bueno, me pasa un poco, pero me dicen por el pinganillo que da tiempo a una pregunta, ¿no? Creo que tenemos cinco minutos para preguntas o no. ¿Sí? Yeah. Cool. ¿Alguien tiene una pregunta para Ana, la crack de comunidad? Buenas, Ana. Muchas gracias por tu charla. Muy entretenida. Aunque decías que era muy técnica, la verdad que ha sido súper entretenida. Bueno, gracias, Jaime. Para la gente que nos falta estudiar mucho más tipografía para entender bien tus charlas, sobre todo, ver muchas charlas tuyas para entender sobre tipografía, a la hora de elegir una tipografía para un proyecto, normalmente, de forma general, sabes que hay tres, cuatro que se suelen utilizar mucho. Hablamos de Popin, hablamos de Montserrat y, bueno, o Arial. ¿Qué me puedes decir de esas tipografías? ¿Tú recomiendas desviables seguir utilizándolas? Por el contrario, información que se ve mucho por internet de diseñadoras y diseñadores dicen, por favor, no vayas a utilizar Popin porque lo utiliza todo el mundo. ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Un poco para la gente que no tenemos ni idea. Sí, gracias por tu pregunta, Jaime. Muy buena, bien traída. Popin es una tipografía que le pasa lo mismo que a la primera que he enseñado. No es accesible a tamaños pequeños. Se puede utilizar para títulos, para hacer un póster, pero si queremos diseñar párrafos, no es legible porque tiene los trazos muy cerrados y suele tener mucho grosor, con lo cual las formas se empastan, que se decía antes cuando se imprimía, y no se distinguen bien las OEs de las EES. No se debe utilizar para párrafos, solo se tiene que utilizar para títulos, Popins, concretamente. Se utiliza mucho, pero no es accesible para párrafos. ¿Monserrat? ¿Monserrat? Que también es una que se suele utilizar muchísimo. Es legible, pero claro, se utiliza tanto que si te quieres para párrafos, bueno, pero es verdad que, claro, ya no te diferencias, ¿no? Pero bueno, lo puedes utilizar. Es accesible y es legible. Monserrat es racional, perdón, geométrica si no recuerdo mal. Lo puedes combinar con la propia Monserrat o con una que no tenga nada que ver, ¿no? Una Playfair Display, por ejemplo, es una combinación que yo usaba mucho antes. Gracias, y gracias por tu charla. Y Arial es una copia mala de la helvética. Pero como son las más populares, que siempre hay esa batalla, ya no tanto, ya ni siquiera es popular. sobre todo por Monserrat y Popins sabes que siempre hay esa batalla de oye, utilízala o no la utilices nunca dependiendo de... Vale, muchas gracias. A ti. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Buenas. Buenas charlas, me ha gustado. Quería preguntarte si también se seguirían estos patrones para hacer miniaturas para vídeos, por ejemplo, para YouTube. ¿También se seguiría este tipo de esticología o sería un poco diferente? Es igual. Al final, la forma en la que percibimos la forma de las letras es la misma tanto para una miniatura como para hacer un póster, un cartel, una valla publicitaria, un roll-up o un... Pero solo se utilizarían las fuentes para hacer títulos, ¿no? Porque para hacer párrafos igual no... No, a veces también necesitamos incluso si quieres poner una llamada de oferta o sorpresa o tal, que utilizas un tipo de letra más pequeño, es como si fuera texto funcional, ¿no? o párrafos. Siempre que sea un tamaño pequeño tenemos que prestar atención a la legibilidad, ¿no? Vale. Entonces, si vamos a combinar, si estás utilizando una tipografía que tiene mucha personalidad o que tiene trazos muy gruesos, con mucho peso, no usaríamos esa misma tipografía para hacer esa letra pequeña, ¿no? De entre un círculo rojo oferta, pues ahí utilizaríamos otra, ¿no? O esa misma pero con menos peso. Siempre hay que elegir la tipografía para el uso y el contexto en el que se va a utilizar y sobre todo para que se lea bien. Siempre que sean tamaños pequeños hay que prestar mucho más atención a la legibilidad que cuando son grandes, Porque se va a leer mejor y se puede hacer... se puede arriesgar un poco más la legibilidad. Vale. Yo en mi web utilizo Inter para títulos y Montserrat para párrafos. O sea que es muy típico, lo sé. No me matéis. No, es que son muy parecidas. Entonces parece un error. El usuario no dice ¡ay, se ha equivocado! No, pero lo percibe. Percibe como ¡uy, qué raro! Pero esta no es, pero ¿por qué no? Sobre todo hay que tener una razón para elegir otra tipografía. Y ahí no está justificada otra tipografía. Esto es una petición más al servidor, otra tipografía más. Encima para VPO no te viene bien utilizar otra tipografía más. Gracias. No se justifica. En diseño todas las decisiones tienen que estar justificadas. Bueno, y en la vida. Tomo nota. Ya está, ¿no? Un minuto más, pero el regalo de WordCamps de Vía, ¿sabes qué es? Bueno, es un patito verde, sí. Sí, pero es un regalo también para... Sí, para... Este pato ha contribuido a reducir la brecha de género en tecnología mediante la creación de programas de formación para niñas, mujeres y personas no binarias. Muy bonito. Gracias. Muchas gracias.